Hola, te invitamos a conocer los servicios, espacios y recursos que tenemos para ti. ¡Acompáñanos! Biblioteca Carr C. Parrish Jr. En este piso cuentas con espacios como recepción, donde podrás acceder al préstamo y devolución de portátiles, calculadoras, marcadores y borradores. También se encuentran los laboratorios de trabajo colaborativo BibLab 1 y 2, donde podrás recibir capacitación sobre el uso y manejo de recursos digitales para estudio individual o en grupo según disponibilidad de estos espacios. En los pisos 2 y 3 encontrarás espacios de libre acceso y otros que deberás reservar para estudio individual y grupal. También podrás acceder al servicio de préstamo y devolución de material bibliográfico en las diferentes áreas del conocimiento. Además, podrás consultar las colecciones especiales que pertenecieron a personajes icónicos que hicieron aportes a la región Caribe y el país desde diversos ámbitos. Casa de estudio Alfredo Correa de Andrés En el primer piso tendrás espacios de libre acceso con distintos ambientes. En los pisos 2 y 3 se encuentran cubículos para estudio individual y grupal que deberán ser reservados previamente, así como áreas de Learning Commons y el Laboratorio de Trabajo Colaborativo BibLab 3. En los tres pisos podrás acceder al servicio de préstamo de computadores portátiles, Biblioteca Médica Hospital Universidad del Norte. Esta biblioteca está especializada en material bibliográfico con énfasis en el área de ciencias de la salud. En los tres edificios tendrás acceso a la red inalámbrica para consulta del catálogo bibliográfico y de recursos digitales. Otros servicios con los que cuentas son Servicio a domicilio para entrega y recogida de libros Chat de atención virtual Sugiérenos un título Asesorías digitales Consecución de información y actividades culturales Para acceder a todos nuestros servicios es importante presentar tu carnet digital Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, X, YouTube e Instagram